Hasta la costa norte de Agramontina, justo en el municipio de Nuevitas, llegó el miembro del buro político del Partido Comunista de Cuba y viceprimer ministro de la República, comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. En esa demarcación, evaluó las acciones de mantenimiento que se ejecutan en la central termoeléctrica 10 de octubre, destacando la importancia de garantizar allí rigor técnico en las acciones que se acometen, continuar capacitando al personal y fortaleciendo cotidianamente los vínculos con centros universitarios. También se interesó al comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, por la eficiencia del actual proceso de modernización de la empresa de cemento 26 de julio, valorando la prioridad que allí se le concede al cumplimiento de indicadores medioambientales. En relación con otra industria, la fábrica de fertilizantes, se evaluaron también los niveles productivos, así como la seguridad química y operacional. Nuevitas es un municipio de unos 61 mil habitantes, considerado además como el de mayor impacto industrial en la provincia. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.